Vamos a iniciar nuestra sesión número dos, pirámides numéricas de nuestro curso de razonamiento matemático. Aquí vamos a dibujar pirámides y le vamos a añadir números. Por eso el tema se llama pirámides numéricas. ¿Solamente es añadir números? No. Vamos a jugar con la suma, la resta, por ahí la multiplicación y la división. Mira, aquí hemos creado una pirámide de ladrillos, ¿cierto? ¿Cuántos ladrillos hay en la base? Hay cuatro. En la siguiente base, ¿cuántos hay? Tres. En la siguiente, dos. Y en la última, uno. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir estos ladrillos? Lo siguiente, por favor, pero tenga atención, que cada ladrillo que yo una, por ejemplo, si yo uno este ladrillo con ese ladrillo, al sumar estos dos ladrillos, me va a dar el ladrillo de arriba. Es como si fuera la base de los dos ladrillos. Su base serían estos dos ladrillos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Mira, si yo quiero hallar el valor de ese ladrillo, tendría que sumar el más el, ¿sí o no? Pero no tengo todavía este dato de aquí. Todavía me falta ya. Ahora, mira, si yo quiero hallar el de aquí, tendría que sumar el más el, ¿sí o no? Pero aún me falta todavía ya estos datos. De igual manera, si yo quiero hallar este ladrillo que es 14, tengo que sumar el más el, ¿sí o no? Pero todavía me faltan algunos datos. Listo. Profesor, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por la parte de arriba. ¿Qué número aparece aquí? 40. El 40. ¿Qué número debo sumar aquí, más aquí, para que te des 40? Profesor, como yo quiero hallar 40, tendría que sumar estos dos, ¿sí o no? El más el, ¿sí o no? Pero ya tienes 22. ¿Qué haces para ya el otro valor? Fácil. Vas a restar 40 menos 22. ¿Para qué? ¿Para qué te dé el valor de aquí? Entonces, tú restas 40 menos 22. Profesor, 18. ¿Dónde vas a ser 18 aquí? Profesor, ¿y por qué 18? Porque si tú sumas 18 más 22, te debe dar 40. 30. Entonces, profesor, hasta ahí voy muy bien. Listo. Ahora mira, ahora mira, tiene 18. Tengo 8 aquí. ¿Qué hago para hallar este número? ¿Quién con quién resto? Tengo el 8 y el 15. Perfecto. Muy bien. Profesor, voy a restar el 18 con el 8 para que me vaya ese ladrío de aquí. 10. Entonces, ¿verdad? 10, 10. Muy bien. 18 menos. 10. Muy bien. 10. 10. Correcto. Profesor, sale 10. ¿Dónde va ese 10? Aquí. Y mira, ya voy completando mi pirámide. Ya voy completando mi pirámide. Ahora mira, observa aquí abajo. Observa esta pirámide pequeñita. Tengo 10 arriba, pero tengo 9 abajo. ¿Qué número diría aquí? Uno, profesor. Salgo a restarlo. Pongo uno. Ahora mira esta pirámide. Tengo 8. Tengo uno abajo. ¿Cuánto debe ir? 7. No, 7, Ita. 7. ¿Por qué 7? Porque 7 más 1 te debe dar 8. ¿Sabes? Ahora mira esta pirámide. Tengo arriba 14. Tengo 7. Correcto. Profesor, acá también debería ir 7. ¿Por qué? Porque 7 más 7, 14. Y mira, completé mi pirámide. ¿Está bien? ¿Sí? A ver. Entonces, de esta forma, tú vas a desarrollar el tema de pirámide nóptica. Tienes que encontrar los valores que faltan a tu ladrillo. Lo que está aquí, chicos, son los pasos que hemos hecho, ¿no? La suma, la resta. ¿Ya? A ver, vamos a hacer uno con ustedes. ¿Está bien? ¿Perfecto? A ver, quien participe, me levanta la mano, yo le doy paso. ¿Ya? Yo le doy paso. Vamos a trabajar esta pirámide nada más. Y luego lo vas a hacer tú la demás. ¿Ya? A ver, profesor, un ratito, todavía me he preguntado, amigo, un ratito, un ratito, un ratito. A ver, profesor, me dan pirámides, me dan pirámides, pero le faltan números. ¿Por dónde empiezo? Vamos a empezar por la parte de arriba, profesor, porque ya tengo el dato principal, que es el de arriba. Tengo 18, pero abajo tengo 9. Y me falta ese dato. ¿Qué hago? No. ¿Quién resto? ¿Quién resto? 18 menos 9. ¿Cuánto vale? Todavía no, todavía no. A ver, 18 menos 9, ¿cuánto es? 9, profesor. ¿Quién debería ir? 9. ¿Por qué? 9 más 9 te da 18. Muy bien. ¿Eso sería más de 2? Profesor, ahora, profe. ¿9 más de 18? ¿Qué? ¿9 más de 18? Yo quiero realizar esta pirámide. ¿Qué te falta? Dos datos, todavía no puedo hacerlo. Si yo me voy a la otra pirámide, profesor, a este de aquí, ¿qué te falta? Dos datos, todavía no puedo hacerlo. Entonces, continúo acá. ¿Aquí? ¿Puedo realizarlo? Sí, profe. ¿Cuánto vale? Correcto. He sumado 4 más 1. La pirámide en el área. ¿5? 2. Profe, ¿ya puedo trabajar con esta pirámide? Sí, profe. Ya tengo 5. Ahora, ¿cuánto le falta al 5 para que me mueve? Ah, aquí es 4. ¿Por qué? ¿4? Toma 5. ¿Te da? Listo. Voy a la otra. A la otra pirámide. Tengo 9. Tengo 4. ¿Cuánto falta? 12. Acá debería ir. ¿5? 5. Muy bien. Muy bien, chicos. El sur también está participando. 5. Ahora, mira aquí. ¿Con la fe? ¿Aquí con todo eso? ¿Cómo? No, 3, amigo. 3. ¿Por qué 3? 3. ¿Le pongo 3? 3 más 1, 4. Y mira. 4. Mira, a ver. 3 más 2, 5. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Bien, muchachos. Entonces, de esa forma vamos a jugar pirámides numéricas. Nada más. Ya, vamos a esperar un ratito. ¿Ya? Van a copiar en su cuaderno esto de aquí. ¿Ya? Esto nada más. Pirámides numéricas. Vamos, copien. Esto, la parte de aquí, hasta aquí. Profesor, ¿escribimos el título? Quita la fecha, el título, y me van a copiar hasta aquí, miren. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. La raya negra. Ah, ahí, ok. Ahí. ¿Ya? Vamos, copien lo más rápido que puedan para seguir haciendo ejercicio, ¿ya? ¿Dónde? Aquí. Ya. ¿Dónde? Ya. Ya.